un excelente jueves 18 de mayo para toda nuestra comunidad seguidora de cico el día de ayer lamentablemente un excelente juego por parte los miami los boston selkis pierden de local y se nos va nuestro pronóstico pero seguimos de la mano de nuestras herramientas del ccoo y la inteligencia artificial ayudándonos en función de las predicciones para los distintos deportes bienvenidos el día hoy nos vamos con la europa league en la semifinal la llave del encuentro entre sevilla del local frente la juventus con un marcador de 1 a 1 en el partido de y como vemos en la imagen sevilla y juventus llegan un excelente rendimiento a este a este encuentro un estatus de burn hot para ambos equipos sin embargo un poco ranking de mejor escalafón o rendimiento para el local sevilla por parte del porcentaje de confianza nuestro algoritmo automático de ccoo ya un 55 por ciento de confianza a la victoria del local sevilla y también recomiendo un handicap cero a favor de juventus y en nuestra herramienta contrarian bets vemos que en las últimas horas el dinero y la cuota se ha movido a favor del sevilla pasando de cuota 275 a cuota 243 a la victoria del partido con un público sobre 59 por ciento y el alcance sobre el 36 por ciento respecto a la juventus pasa de cuota 29 a cuota 328 con el público sobre el 22 por ciento y el alcance sobre el 27 por 60% y de acuerdo al rendimiento de nuestra gráfica altinos y la or recuerden gráficas asignadas en función de las cuotas para cada uno de los encuentros en las casas de apuestas vemos que el sevilla tiene un excelente rendimiento en los últimos encuentros de local ascendente y confiamos en eso que el día hoy asegure su clasificación a la final de esta europa league así que nos vamos para toda nuestra comunidad seguidora con este de una unidad a que el equipo que se clasificará a la final el día hoy será el sevilla y recuerden comunidad seguidora es ccoo de este fin de semana tenemos cubriento en los playoff de la nba y también en la gran campo automovilística de la fórmula 1 en el gran premio de italia recuerden y no olviden preguntar por su suscripción al ccoo de todas las herramientas y muros de expertos en apuestas deportivas ccoo un cordial saludo suscríbete al canal